Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson2B Esta semana han pasado cosas que han dado lugar a una serie de sucesos y han acabado en una ola de vans de Activision dirigida contra su enemigo número uno Engine Owning Esa página de chetos conocidos por ser los primohermanos de Leiburz nuestro querido amigo Leiburz el cual utilizaba hacks de esta compañía una empresa que lleva años vendiendo trampas para Call of Duty y que solo fue detectada una vez en el pasado resulta que justo después de que Call of Shame entreviste a aquellos que están detrás de esta página y en respuesta a esto que están ustedes a punto de ver y en venganza directa casualmente un día después 24 horas después de que Call of Shame publique el vídeo de la entrevista contra estos chetos van y los banean Mirad a mí no me gustan las teorías de la conspiración La tierra es plana No, pero si los chetos hacen una entrevista y dicen cosas y dicen que Activision saben cosas y que ellos saben cosas y en venganza porque es lo que parece 24 horas después Activision después de 4 años sin detectar sus trampas las vuelve a detectar y los banea si tengo pruebas miren estamos analizando ahora mismo los baneos creemos que podían haber sido detectados mucho antes y demás es decir que básicamente están diciendo que ya sabían que estaban detectados de mucho antes pero que hasta hoy Activision no ha querido banearlos y hay más cosas así lo ha publicado en Jaino Unim y en respuesta a esta entrevista que han compartido ellos en su propia página de Twitter para verificar y confirmar que esto es completamente real pero no solo eso se han inventado un nuevo tipo de trampas para Call of Duty que ahora os voy a enseñar en este vídeo y sí nada más colocar el vídeo y compartirlo mirad los comentarios me han baneado permanente detectado 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 os podéis creer que los cazadores o sea tener en cuenta una cosa que quiero que tengáis clara Call of Sane está bloqueado por todas las cuentas de Activision le odian básicamente casi a mí me odian pero bueno a mí no me odian pero yo creo que estoy a punto ya le hicieron en Electronic Arts y fue la lista negra me sorprende que todavía a día de hoy hasta hace un año y pico hubiera estado colaborando y trabajando con Activision no me hayan bloqueado pero que un cazador de tramposos o alguien que se dedica a cazar y exponer tramposos tenga que ser por su propia iniciativa lo que fuerce a la compañía a banear a los tramposos es que la tierra es plana la tierra es plana son reptilianos son reptilianos no son humanos es que cualquier teoría de la conspiración es válida si es que ¿me entendéis? está toda tu comunidad llorando porque el juego está plagado de tramposos no los baneas hasta que los dejas con el culo al aire esto ha pasado en la entrevista escuchemos van a hablar primero de lo que yo ya hablé de los spoofers demostrándolo con un portátil cutre que para algunos no era cutre para mí sí acaban de detectar vuestro spoofer esto os preocupa el negocio de los trampas es como el del gato y el ratón nuestro spoofer está diseñado como un proyecto simplemente aparte separado del resto y funciona en muchos juegos no interactúa directamente con el juego lo hemos diseñado de esa forma de tal manera que todo el hardware que haya pues se mantenga aparte cuando el spoofer fue detectado ni una sola idea de hardware real fue baneada pero nada Tyson tiene que cogerse portátiles y bajarse las trampas para demostraros como funciona un spoofer porque si no la gente prefiere creer la gente cree más a alguien que solo habla que a otros que enseñan pruebas de verdad pues mira aquí tenéis unas semanas después desde Estados Unidos o desde un rincón remoto del mundo vete tú a saber dónde quien tenía razón pues aquí lo tenéis ni una sola idea real baneada ni una siguiente tópico ¿de verdad banean a inocentes en Call of Duty? en anteriores episodios el juez Tyson afirmaba no se banean a inocentes en Call of Duty ah Tyson es un mentiroso si banean a inocentes porque mi cuñado le conozco de toda la vida y nunca usó trampas y la han baneado veamos que tiene que decir un empleado de Activision si muchos clamaban que habían sido baneados falsamente es verdad y si lo es ¿cómo? toma esa ¿hace falta que lo traduzca? ¿hace falta que lo traduzca? bien hay muchos más detalles en esa entrevista en la que os cuentan muchas más cosas como que Activision sabía que el mundial de Warzone en LAN en Londres fue un desastre de principio a fin que las normas se las pasaron por el forro que los streamers instalaron cosas en los ordenadores allí en presencial y que al final ante tanto escándalo y tanta movida decidieron que lo mejor era ignorar el tema terminarlo cuanto antes y a otra cosa y más cosas que no quería contestar o no se atrevía a contestar incluyendo la confirmación de lo que ya os llevo diciendo años la existencia de esa famosa lista blanca en la que los streamers nunca jamás podrán ser baneados siempre que utilicen la ID proporcionada a Activision y que esto existe en todos los juegos para protegerlos yo pues en otros juegos no lo he visto solo lo he visto en Call of Duty puede que existan otros pero mi conocimiento solo ha llegado hasta Call of Duty no conozco ningún otro juego que o al menos a mi nunca me hayan ofrecido una inclusión en una lista así o sea no lo he visto pero en fin mientras tanto han diseñado nuevas trampas atención a la nueva tecnología de trampas de los hacks de Njainowning que a pesar de que al ser detectados siguen innovando nueva tecnología de radar como veis aquí tenemos los radares y los chetos ya conocéis de sobra el layout el aspecto que tienen sus hacks ¿vale? bien este es un nuevo hack en el minimapa quiero que prestéis mucha atención porque veis los puntos amarillos estos son los chetos han conseguido diseñar unas trampas para el radar que interactúen directamente con el minimapa real sin superposición es decir que tú para saber que alguien está usando en directo por si acaso se le ven las trampas el radar tendrías que fijarte en estos puntitos que aparezcan que no sean iguales y esto ahora es porque muy listos no son y lo han diseñado así con cuadraditos porque en el mismo momento que estos cuadraditos los quiten mirad como funciona ¿veis? el enemigo por aquí moviéndose boom y ya saben por donde vienen en todo momento todos los enemigos en el momento que esto lo cambien y lo transforman en las marcas de enemigos normales con el mismo tamaño la misma forma es 100% indetectable al menos a simple vista y parecería que un streamer siempre tiene UAV y así funciona en el minimapa normal fijaros abres el mapa normal y ahí tienen ustedes las nuevas trampas pues señoras y señores así está Call of Duty cazando a Activision episodio número 2 ¿y por qué se ha llamado cazando a Activision este episodio Tyson? porque parece muy sospechoso de que entrevisten a los hackers y a un empleado cercano al equipo ricochet de Activision que confirma que es una oficina totalmente independiente separada del resto que ni siquiera se comunican con emails por los demás para evitar filtraciones y que después de que los entrevisten casualmente tú te tienes que creer que es casualidad como responden a cosas que la gente quiere saber casualmente les detectan a sus clientes y los banean oye que casualidad ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.